No cabe en mi corazón tanta alegría El momento tan soñado ya llegó Y pensar que en tantos años te esperé Y resultaste ser más bella de lo que yo imaginé Y me enamoré de ti, de cada detalle De tu sonrisa, tu mirada La fe que te embargaba y no puedo vivir Si no estás aquí, sin tu compañía Mi corazón dejaría de latir Y eres el amor de mi vida Mi canción y melodía Eres bendición, un regalo Que el eterno Dios me ha dado Eres la mujer con la cual compartiré Todos mis días, hoy puedo decir Toma mi mano, esposa mía No cabe en mi corazón tanta alegría El momento tan soñado ya llegó Y pensar que en tantos años te esperé Y resultaste ser más bella De lo que yo imaginé Y me enamoré de ti, de cada detalle De tu sonrisa, tu mirada De la fe que te embargaba Y no puedo vivir Si no estás aquí, sin tu compañía Mi corazón dejaría de latir Y eres el amor de mi vida Mi canción y melodía Eres bendición, un regalo Que el eterno Dios me ha dado Eres la mujer con la cual compartiré Todos mis días, hoy puedo decir Toma mi mano, esposa mía Eres el regalo que del cielo recibí Prometo cuidarte Y amarte solo a ti De tu mano quiero Quiero siempre caminar No es un secreto Eres tú mi otra mitad Eres el amor de mi vida Mi canción y melodía Eres bendición, un regalo El eterno Dios me ha dado Eres la mujer con la cual compartiré Todos mis días, hoy puedo decir Toma mi mano, esposa mía Y eres el amor de mi vida Mi canción y melodía Él es bendición, un regalo de mi vida Gracias por ver el video